Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial y afectuoso saludo. Hoy les voy a mostrar lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad de la información dentro de la fase de diseño del servicio en nuestro curso de Fundamentos DITIL. Muy bien, empecemos. Como tal, ¿qué se busca con la gestión de la seguridad de la información? Se busca llevar encaminados en la misma dirección la seguridad del negocio en general con la seguridad de TI. Esto asegurando y garantizando que la información de la seguridad de la información es bien administrada o es administrada con eficacia en todos y cada uno de los servicios. Algunos objetivos que persigue la gestión de la seguridad de la información entonces está asegurar la disponibilidad y uso de la información cuando ésta sea requerida así mismo que las personas autorizadas, sólo las autorizadas puedan acceder a la información, es decir, que esté disponible también garantizar que la información sea completa, precisa y que esté protegida, esto de la mano con el punto anterior contra cambios que no estén autorizados. así mismo también asegurar la confiabilidad de las transacciones que se hacen y el intercambio de seguridad entre asociados y empresas porque esto va de la mano con el intercambio de información generalmente. El alcance, entonces busca cubrir todo lo que tiene que ver con riesgos para el negocio y de ahí, todo lo que tiene que ver con los requisitos de seguridad también toca una parte de requisitos legales y obligaciones políticas y planes actuales así como los planes futuros del negocio eso comprende todo lo, la gestión de la seguridad de la información aquí hay varios conceptos claves que vale la pena tener en cuenta entonces tenemos confidencialidad, integridad, sistema de gestión de seguridad de la información y la política de seguridad de la información ya los vamos a ver cada uno en detalle empezamos con confidencialidad como lo dije antes, entonces es que solamente las personas autorizadas puedan tener acceso a los datos y a la información única y exclusivamente la integridad aquí tiene que ver con que las modificaciones a los datos y elementos de configuración solo serán hechas por personas autorizadas y en actividades autorizadas esto cubre por ejemplo las ventanas de mantenimiento cosas así por el estilo sistema de gestión de seguridad de la información con sus siglas en inglés ISMS bueno, estamos hablando acá de un sistema que comprende normas, procesos, herramientas procedimientos y funciones que hacen que la organización cumpla los objetivos de la gestión de la seguridad de la información es todo el conjunto la política de la seguridad de la información esta es la política que rige el enfoque de la organización para la gestión de la seguridad de la información asimismo debe cubrir las áreas de seguridad satisfacer los requerimientos o necesidades del negocio y ser adecuada para el negocio bueno amigos, con esto le damos fin a esta presentación sobre la gestión de la seguridad de la información en la descripción del video voy a dejar el enlace de la presentación como lo he venido haciendo en los anteriores videos asimismo en la parte inferior tienen para que le den me gusta para que se suscriban al canal y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad adiós